Bastante revuelo generó la mañana de este jueves la llegada de funcionarios del OS-9 de Carabineros de Santiago hasta la sede de Unión San Felipe con la finalidad de requerir información sobre el jugador que actualmente viste la camiseta de River Plate, Jonathan Bottinelli, respondiendo hacia una orden de la Fiscalía Centro-Norte. Bottinelli estaría involucrado en el caso Triangulaciones, luego que su pase fuese vendido desde San Lorenzo a River, interviniendo en este caso un equipo tercero, correspondiente a Unión San Felipe, que como es sabido actualmente está en manos de empresarios argentinos. En la oportunidad los efectivos policiales se reunieron con Eduardo Olivares, abogado del club, que le señaló que la información sobre Bottinelli no estaba en manos de Unión San Felipe. Le hemos explicado al funcionario de Carabineros que esa información ya se nos había sido pedida con mucha anterioridad por el Servicio de Impuestos Internos y por la Policía de Investigaciones. Que no obraba en nuestro poder, como de hecho lo pudieron corroborar ellos, nosotros le dimos todas las facilidades para que verificaran en la sede que la información no estaba en nuestro poder. Fue así como Eduardo Olivares se ofreció para acompañar a los funcionarios de Carabineros hasta el Servicio de Impuestos Internos, donde se reunieron con la jefa de oficina, Vivian Sansana, que les confirmó que tales antecedentes están en manos de este organismo, accediendo a entregarles copia de la información. El abogado manifestó que tanto las veces anteriores como ahora, el club está dispuesto a brindar toda la colaboración necesaria para avanzar en la investigación que se lleva a cabo, en el entendido de paso que Unión San Felipe nada tiene que ver con el delito por el cual se persigue a Bottinelli. Prestaremos toda la colaboración posible a las investigaciones de la justicia chilena o de la justicia del país que sea vía la vía tribuna de chileno, porque entendemos que el club en los eventuales ilícitos que le ocurrían, ahora ya no ocurrían en Argentina, se le pudiesen imputar a alguien, no tenemos participación en eso. Las diligencias que realiza personal de carabineros según Olivares se realizarían en otros clubes del país. No obstante, la información publicada en medios argentinos indica que, desde Chile, solo Unión San Felipe está involucrado en este tema.